Estos dos peleadores, 18 años de edad, Manuel Rojas ante 17 de Alex López. Peso idéntico, paramos también la estatura y tiene nada más el alcance. Así es que muy similar esa excepción de que un año separa Rojas de López. Bien parecida a la situación, mejor no podía haber estado. Ahora sí vamos a la revancha y de qué cuero salen más correas esta vez. En la primera fue la victoria para Manuel Rojas, el de pantaloncillo negro. Ahora el Baby López quiere revertir los papeles. Llevando su tiempo el hombre de pantaloncillos blancos que es Alex López que busca la venganza en contra de Manuel Rojas. Fue una victoria en cuatro asaltos. La que tuvo que... ¡Uy! Y inmediatamente con la izquierda Alex, el Baby López dice... ¿Te acuerdas lo que pasó la primera vez? Pues no va a pasar lo mismo en esta ocasión, por eso sale un poco más agresivo López. Vamos a ver si se me hace ahora al Baby. ¡No, no, 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 no. Bien conectando ahí buscando el uppercut. Tratando de cortar el piso. Y mandó sentadito al Baby López. Durísimo le dio con esa mano Nos sorprendió por completo Dice, tú quieres cortar el ring Yo quiero cortarte la cabeza Es lo que quiere hacer Manuel Rojas Repetirle la dosis a su contrincante Sigue Manuel Rojas, este boxeador de Dallas Dallas en contra de Fort Worth Se bien, se quitaba ese golpe Manuel Rojas Ya sentó cabeza un poco López después de haber visitado el tapiz En el primer asalto Buscando con el jazz nuevamente Ya tiene muy pensativo Alex López Manuel Rojas después de haberlo sentado en la lona Y a veces la agresividad es el peor enemigo De un boxeador Que busca venganza Otra vez la izquierda por parte Y la derecha de Manuel Rojas pone en la lona Por segunda ocasión A Alex Baby López No más que buscar la venganza Que está copando con un arma de doble filo En Alex López Sí, muy bien a él, Róferi Así está un round 10-7 El que vivimos en el arranque de solo boxeo TKT extra Tenemos que ver las repeticiones de los dos knockdowns El primero es más impresionante Vean a la mano derecha Lo agarró desde los talones Prácticamente sacó esa mano Fue un 45, una 45 Y ese es el segundo knockdown Otra vez la mano derecha Justo cuando estaba tirando Alex Baby López A lo que se truje Chenche En la pelea de revancha Tendrá que salir con más cuidado López para De este segundo asalto Sí, porque ya Va a tener que nadar en contra de la corriente Sigue de guardia zurda El Baby López Y dando muchos golpes de todos lados Pero tiene que tener también mucho cuidado En su defensa Se descuida mucho Este boxeador que está representando a Nicaragua Excelente combinación nuevamente de Manuel Rojas Lo que él tiene que hacer es Pensar las cosas fríamente Buscar Que se descuide nuevamente a Alex López Y castigarlo Una vez más a conectar ahí Manuel Rojas Con la mano derecha Y después la izquierda A la azotea de Alex López Hay tranquilidad ahí Por parte de Manuel Rojas Está tomando su tiempo Buscando su mejor distancia Para conectar Busca abajo Y después va a buscar arriba Alex López De ascendencia Nicaragüense Y la próxima semana Tendremos a Frankie Gómez Y Randy Caballero En acción Desde el Fantasy Springs Casino En Indio, California Va a estar buena Randy Caballero Está subiendo como la espuma Y a ver ¿A qué hora te vas? Sigue buscando ahí Manuel Rojas Tratando de Conectar con su mejor golpe Que ha sido la mano derecha Oye derecha nuevamente De Manuel Rojas Buscando la apertura Castigando A Alex López Se toca los guantes En frustración Trae la estrella De los Dallas Mavericks En la cabeza Y parece un ojo egipcio También Sí, se parece a JJ Barea Que estaba celebrando Esta semana Ya en la Isla del Encanto Bien merecido Por el Boricua Uy, qué buena derecha Manuel Rojas Que sigue castigando A López Un golpe muy bajo Por parte De Alex López Bastante bajo Jovencito Pero con Experiencia Alex López Me dice Me está dando muy duro Hay que bajarle aquí El ánimo Dice Tú me pegas duro En la cabeza Yo te pego duro abajo La misma estrategia Que utilizó Félix Tito Trinidad En contra del penal Fernando Vargas Recordará Recordará exactamente No en una Sino en varias ocasiones Eso cambió Completamente La pelea Cuando Está por culminar El segundo asalto De un combate Pactado A cuatro vueltas Desde el norte De Texas El Frisco Al lado De Dallas Viniste a Dallas Texas El señor Yo vine a Frisco Pero te arriesaste En Forward Me llena regreso Por San Antonio La esquina De Manuel Rojas Ricky Sancho Bernardo Treviño De Félix Fernández Sí Fíjate Tenemos que ver Qué tan bajo Fue el golpe bajo Que Entregó Alex López Ya lo tienen ahí Nuestros productores Nuestro Gente técnica Primero la mano derecha Una vez más Ese saca mocos Por parte de López Y después dice Ok me pegaste arriba Yo te pego abajo Entramos ya en el Segundo asalto De ese combate Que está pateado A cuatro En compañía De Ricardo Celis Por última vez En un buen rato Ya que se va A cubrir La Copa América Después de unas Merecidas vacaciones Regresará Solo boxeo Tecate Que saluda Bernardo Zuna Buen trabajo Al cuerpo De Manuel Rojas De pantaloncillos Negros Ante Alex López De pantaloncillos Blancos Ahí se iba Con el swing Alex López ¿Qué pasó con Barra? ¿Se tragó un mosquito? Yo creo que sí Pero hay unos bichos Aquí No, parecen prehistóricos Esos bichos Los que están aquí De los mosquitos Una vez más La mano derecha Por parte De Manuel Rojas Y hay que mandarle Un saludo A Juanito El DJ Aquí de Muy cerca En Texas Porque dice que Ve solo boxeo Tecate Se desvela Y luego No le van a ir A trabajar Al próximo día Pero como DJ No debe de trabajar En la noche Es Juan Molina Y tiene un niño Que se llama Juanito también Allá En Grand Prix Texas Que ya es a Mateo Lo ponen con chavalitos De ocho años Y Le da duro Más vale que ya esté dormido Little Juanito Se trata de Cortar el cuadrilátero Manuel Rojas Buscando hacer Otro knockdown Como Ya lo hizo En otras ocasiones No se duerma Licenciado No se duerma Tendrá tiempo De descansar En Argentina Señor Voy a Trabajo Puro trabajo Allá Por lo menos Es lo que me Dicieron En contacto Y Buena izquierda Por parte de Manuel Rojas Dominando plenamente El combate Ante Alex López Dos caídas En el primer asalto La cosa Con Alex López Que no No ha mostrado Mucha pegada En contra de López En contra de Rojas Perdón Y lo ideal Sería que Rojas Vistiera Pantaloncillos Rojos Pero Si Andar con Pantaloncillos Negros Y vivos Blancos Pero Le han funcionado En contra de Alex López Segunda vez Que se enfrentan Es el segundo Combate profesional De ambos El primero Fue tan bueno Una decisión A ocho asaltos A cuatro asaltos Que decidieron Repetir la dosis Eso fue el 30 De abril En Fort Worth Ahora aquí En Brisco, Texas Se vuelven a enfrentar Gran trabajo Al cuerpo Cuando culmina Este Tercer asalto Si, si esta La abuela Este es este Peléx López Olvídate que va a Querer una Tercera pelea ¿Quién sabe ahí? El corazón De Guerrero Tal vez Le pida más Vamos ya A punto de Acabarse Esta peleita Una de las Bellas De Canes De Tecate Deleitando La pupila De todos Ustedes En casita Si, a esta hora Hay que Darles algo Porque se despierten Esto es solo boxeo Tecate Extra Manuel Rojas En contra de Este hombre Que es Alex López Buscando la venganza Por lo que fue Su primera derrota Como profesional Ante Manuel Rojas Estamos al aire Estamos al aire libre Desde Frisco Texas Ha bajado ya Un poco la temperatura Ya no hace tanto calor Como cuando comenzamos Hace dos horas Pero arriba de la luna Si hace calor Bajo las luces Llega las cachetadas Guajoloteras Ahí por parte Del baby Alex López Otra vez el gancho De izquierda De Manuel Rojas Pone Rojas Pero la cara Alex López Bien Buscando Y las combinaciones López Pero Rojas Moviéndose De una manera Excelente Sabe que ya tiene La pelea En la bolsa Prácticamente Después de haber ganado Su primer round Diez siete Este año De diferencia Compadre De diecisiete años A dieciocho Pues está mostrando Que Le está dando La ventaja A Rojas Si también Hay que decirlo Su mejor boxeo Su pegada Más fuerte Más rápido También Pero un Alex López Que no sea chicopala No, no Para nada Hay que darle Mucho crédito Cayó Se levantó Y dice Tienes más Ahora el golpe Era un poco bajo Por parte De Rojas Ese no era Nada bajo Llegando con el protector Juján Alex López Peligroso Lo que pasa Que en el último golpe Que le entregó Rojas Se lo movió Prácticamente Tomando su tiempo Manuel Rojas Buen África De derecha De Manuel Rojas Prendió De entrada A Alex López Últimos Cuarenta Segundos De esta fusión Ya está tratando De llegar a la distancia Manuel Rojas Si es precisamente Lo que quiere Es llegar Al fin De esta pelea Igual que la primera Rojas quiere salir Con la mano En alto Last round Muy bien Conectando bien Al cuerpo Ahí por parte De Alex El Baby López Y llega a su final Este combate Gran final Para Manuel Rojas Tal y como lo había Hecho a lo largo De la pelea Dominando Al Baby López Y creo que No hay la menor duda De que va encaminado Hacia Su segunda victoria Consecutiva En contra Del Baby Alex López Yo creo que contó Muchísimo Este primer asalto Un round 10-7 Donde El Baby López Fue a la lona En dos ocasiones Y estrenando ahí La gorra De los champions Los campeones Mavericks De Dallas Pues es que aguantaron Tantos años Para finalmente Poder alzarse Con el título Y como no El merecido Se lo tiene Mark Cuban Y el resto De la franquicia Donnie Nelson Dirk Nowitzki J.J. Barea Y compañía Jason Terry Que se tatuó ya El trofeo O'Brien Y si no Se lo iba a tener Que borrar Con rayos láser Imagínate Pero Lo han criticado Tanto Por haberse tatuado El trofeo De El trofeo De la NBA En el cuello Y no fue En ningún otro lado Más que en el cuello En el cuello Se lo tatuó Otro Así que Vamos ya Con la decisión Oficial De los jueces Con Joe Martínez De los jueces Y todos anotaron Cuarenta y treinta y cuatro All three judges Have it 40-34 I said Don't announce it Do you want to be Announce it or no? Ok, yeah Your winner by unanimous decision El ganador por decisión Unanime And still undefeated Manuel Rojas Gran victoria Por parte de Manuel Rojas Que ahora mejora su récord A dos victorias Y esa